Cuando alguna vez encuentro a quien amar Apareces tú en mi mente una vez más Y te siento aquí, estés con quien estés En sus besos, en su cuerpo y en su olor a mujer Más allá de todo, más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de la nada, solo quedo yo ¿Dónde estás? ¿Quién te hará el amor? Cuando pienso que te puedo superar Vuelvo a ver tus cosas y te vuelvo a amar Nuestra cama está tan fría sin tu amor Y las rosas se han secado al no sentir ya tu voz Más allá de todo, más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de la nada, solo quedo yo ¿Dónde estás? ¿Quién te hará el amor? Más allá de la nada, solo quedo yo Más allá de todo, más allá, más allá estás tú Llevo tu perfume en mi piel Y es que siento color y tu aroma mujer Más allá de la nada, solo quedo yo Más allá de todo, más allá, más allá estás tú Y apareces en mi mente Cuando otra está presente, apareces tú Más allá, más allá de todo Más allá, más allá estás tú Y te siento aquí, estés con quien estés Siempre estás en mí, dentro de mi ser Más allá, más allá de todo Más allá, más allá estás tú Estás tú, siempre tú Más allá, más allá de todo Más allá, más allá estás tú Cuando pienso que te puedo superar Vuelvo a ver tus cosas y te vuelvo a amar Más allá, más allá de todo Más allá, más allá estás tú Es que no puedo olvidarte, no puedo arrancarte de mi corazón No Más allá, más allá de todo Más allá, más allá de todo